Odontología de Marlon Becerra, TVX 746-1111 Hoy, en Sores y Vientos, Marlon Becerra entrevistará al maestro Fernando Botero, considerado como el artista vivo más cotizado del mundo. A lo largo de esta entrevista, el maestro hará un recorrido por su historia, desde sus inicios como pintor en las calles de Antioquia, hasta convertirse en el único artista vivo que ha expuesto su obra en los campos celíceos en París. Hablará de los puntos más importantes de su carrera artística, de aquellos momentos de su vida personal que marcaron un cambio en su obra. Con ustedes, el maestro Fernando Botero. Hoy es uno de esos días que son muy importantes para mí, porque era como un sueño entrevistarlo a usted. Me agradezco muchísimo, gracias. ¿En qué han cambiado las cosas simples de cuando era un muchacho de 15, 16 años en Medellín, a hoy, el gran maestro que vive en París? Cambiamos radicalmente, lo voy a decir afortunadamente. No, la verdad es que, estando en Medellín muy joven, en una familia sin dinero, y en un ambiente en el cual no había suficiente estímulo para un artista, porque no había ni coleccionistas, ni museos, y muy pocos artistas, muy poca información. Entonces, era muy difícil empezar a tener una vocación clara como artista, porque no había ningún estímulo. Hoy en día, claro, pues tengo todos los estímulos imaginables, entonces, pues trabajo con una gran alegría, con un gran placer. Es decir, uno sabe que hay una cantidad de gente que está esperando que es lo que va uno a producir inmediatamente o después, etc. No sé, uno hay un público que lo entusiasma, que lo llena de estímulo, y bueno, eso sí lo tengo hoy en día. Entonces, me siento muy afortunado. Eso me da, a mi edad, tener la capacidad que yo tengo, es el resultado de ese interés que yo siento alrededor mío sobre lo que yo voy a producir. El maestro Fernando Botero nace en Medellín, un 19 de abril de 1932, en un hogar conformado por su padre, David Botero, un activo comerciante que viajaba por las provincias vecinas a caballo, y su madre, Flora Angulo de Botero, una mujer creativa de reconocida habilidad manual. En 1944, cuando apenas tenía 12 años, su tío Joaquín lo lleva a las corridas de toros en la Plaza de la Macarena de Medellín. Es allí en donde el maestro Botero pinta sus dos primeras obras, Un toro y Un torero. A estas alturas de la vida, ¿cree que tomó el camino fácil para llevar la vida? ¿O cree que tomó el camino difícil? No, 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 nada fácil decir, nada fácil decir, yo soy un pintor de éxito hoy en día, pero para llegar a eso es una cosa, unos años muy largos de trabajar, de experimentar y de empezar lentamente a tener una pequeña aceptación. Bueno, yo por ejemplo empecé a pintar seriamente en 1946-47, yo participaba ya en los salones de pintura, que se llamaban los salones de pintura antioqueños, al lado de Pedro Nel Gómez, Carlos Correa, todos estos pintores que eran los viejos maestros antioqueños. Entonces yo tenía 16 o 17 años y ya estaba todavía estudiando, pero yo me la pasaba los salones de los amigos pintando y participaba. Después participé, cuando tenía 18 años, de una exposición en Bogotá, ya fue como mi primer, también una exposición de pintura antioqueña con todos los maestros de edad y yo tenía 17, 18 años. Entonces yo toda la vida estaba presente, pero eso es largo, porque de ahí, de empezar a debutar, etc., hasta que uno tenga una pequeña aceptación o una aceptación, es decir, ganarse la vida con la pintura es muy difícil, muy difícil, pasan años en que uno lo pasa muy mal desde el punto de vista económico. Yo tuve, digamos, tranquilidad total económica solamente como en el año 62, de que no está uno contando centavos que pagar la renta, entonces ya hay un momento en que uno gana suficiente y uno tiene que ya pensar en plata. El maestro Fernando Botero no ha sido el único pintor que vivió momentos difíciles debido a su situación económica. Los problemas monetarios de los artistas han sido una constante en la historia del arte. Vincent Van Gogh, el famoso pintor post-impresionista holandés, no solo es recordado por la belleza de los cuadros que pintó, también por las dificultades que tuvo para vender sus obras y los innumerables problemas económicos que esto le trajo. Este también fue el caso de Rembrandt, a quien le embargaron la casa con todos sus cuadros dentro, y de Paul Gauguin, quien tuvo que emplearse como pegador de carteles para salir de la miseria. Después de ese momento, uno siempre, lo llamamos la barrera del sonido, uno llega a un punto en que ya ganas suficiente para no pensar en eso, uno ya se pone a pintar solamente, y obviamente la plata va llegando, pero sin preocuparse, pero cuando uno tiene plata, uno está contando centavos con qué va a pagar la renta el mes siguiente, y eso es duro, y me tomó. Del año 45 al año 62 siempre pasaron 15 años, es decir, de que uno está con la cuerda al cuello. O sea, que las cosas simples, básicas del día a día. Ah, completamente distinto, es que el ambiente era muy difícil, y ahora obviamente vivo una vida, pues para empezar, muy agradable, muy estimulado por todas partes, porque mi obra tiene mucha demanda en todo sentido, en los museos, en las grandes exposiciones, etc., que eso es importantísimo para un artista, que los grandes museos del mundo pidan que quiera hacer una exposición, y bueno, y los grandes coleccionistas, todo esto, todo esto que es esta maquinaria del mundo del arte, tal que la tengo a mi favor hoy en día, y bueno, pues eso es agradable trabajar así. ¿Cree que podríamos atribuirle a algún pintor, o a algunos escultores, el hecho de que de alguna manera, le hubiesen antes mostrado el oficio de pintor, o de escultor, indirectamente? Bueno, pues obviamente, para que el arte sea arte, se tiene que parecer al arte, total que, bueno, uno lo que hace es mirar, estudiar, y uno viene, o se nutre de muchos pintores, es decir, un artista, mientras más influencias ha tenido en la vida, es más rico, es más lleno de posibilidades, es decir, tener influencias no es malo, es decir, al contrario, es muy benéfico, lo que pasa es que hay que asimilarlas, pero después de una asimilarla, queda una experiencia, una sabiduría, de cómo pasar las cosas, y eso es uno, viene nutrido de mil fuentes, entonces, uno le debe ser pintor a eso, y además, como le digo, el arte, para hacer arte, se tiene que parecer al arte, si no, no es arte. ¿Y a quiénes podríamos nombrar? La más grande influencia que he tenido en mi vida, es de la pintura italiana, en el 400, concretamente, de pintores como, Piero la Francesca, Pablo Uccello, Massaccio, etcétera, yo estuve viviendo en Florencia, casi tres años, cuando era joven, y bueno, pues eso fue un impacto tremendo, haber vivido, al lado de todas estas obras maestras, igualmente estuve en España, un invierno, total, que también conocí muy bien, vivía al frente del Museo del Prado, conocí muy bien la obra de Velázquez, y de Goya, y de todos, y de Surbarán, de todos, y además fui copista en el Prado, tuve la oportunidad de copiar, tres o cuatro cuadros de Tiziano, de Tintoretto, un Velázquez, hice varias copias, que eso es también parte de la experiencia del pintor, y bueno, pues si uno se nutre por todas partes, mi gran influencia es la pintura italiana, sobre todo, que yo considero la más importante que ha existido. Las cosas no fueron fáciles para el maestro en sus inicios, en 1952, con el dinero recibido por un premio ganado en Bogotá, más el resultante de la venta de algunas de sus obras, Fernando Botero viaja a Europa, donde estudia la obra de los grandes maestros de la pintura italiana, y ayuda a su presupuesto pintando copias para turistas. En 1955, cuando el maestro Fernando Botero regresó de Europa, presentó en Bogotá una exposición de sus obras italianas, que no fue recibida con el mayor entusiasmo. Asimismo, en 1960 expuso en Nueva York en un momento en que la pintura abstracta estaba en auge, y su pintura no fue tan bien recibida. Debido a esto, recibe duras críticas, donde incluso llegaron al punto de llamarlo caricaturista. Sin embargo, el maestro se mantiene fiel a sus convicciones y estilo, y en 1962, el Museo de Arte Moderno de Nueva York expone su obra, La Mona Lisa a la edad de 12 años. Este hecho marcó un cambio en la vida del maestro, y a partir de entonces, el mundo empieza a reconocer su talento como artista plástico de talla mundial. Ya regresamos con Sores y Vientos. Seguimos en Sores y Vientos. Siempre lo veo elegante, maestro. ¿Eso es de ahora o eso era desde muchacho? Esto era con los que arreámbulas mi abuelo. Lo tengo que decir, no, mentiras. No, no, esto me la regalaron. Me gusta mucho, me la regalaron. Mi marchand de Italia, que tiene una casa en Austria, donde va a esquiar, y bueno, pues entonces me trajo de regalo. Esta chiquete no me la quito. Pero desde muchacho tuvo gusto por estar siempre... No, no, no he tenido ninguna pasión, no, 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 nunca he tenido una pasión así desbordante por la vestimenta. ¿Qué tan tímido fue de joven, maestro? Siempre fui de joven, sí. Pero a veces me controlo. Logro controlarme. No, de verdad, por ejemplo, una cosa que me aterrorizaba antes era hablar en público. Hoy en día ya lo he hecho en plazas públicas, etcétera, y delante de gente muy importante. Por ejemplo, en la Universidad de Berkeley me tocó hablar en el auditorio, delante de una cantidad de profesores, y el chancellor de la universidad y todo. Y pues no me dio susto. Es decir, uno, cuando uno sabe que lo tiene que hacer, lo hace. Pero sí, de verdad, me costó trabajo dominar el miedo de hablar en público. Maestro, ¿cuál fue el primer cuadro que una vez terminado usted dijo, esto está bueno? Bueno, yo no recuerdo muy, bueno, yo hacía unas acuarelas que eran muy dramáticas y muy volumétricas, entre otras cosas, que eran unas cosas raras, eran muy volumétricas. Pero bueno, uno tenía, digamos, el deseo muy grande de hacer arte, y ya eso lo hacía uno un artista. Es decir, pero no uno, viendo ya hoy en día eran obras muy maduras, muy incoherentes, no había un estilo muy definido. Sí, pero sí, por lo menos uno sí quería ser artista, definitivamente, uno quería hacer arte. Es que el que hace algo tratando de hacer arte es un artista. Aunque no sea un buen artista, pues es un artista. El que dice, yo quiero hacer arte, arte por el arte. Entonces, un artista. Bueno, a mí me pasó eso desde muy joven. Yo quería ser artista, yo no quería, yo no lo decía por diversión, era una necesidad espiritual de ser artista, una manera de defenderme de la vida o lo que fuera. En 1956, Fernando Botero se radica en México, donde estudia el arte precolombino y el trabajo de los muralistas mexicanos. Es allí donde al pintar la obra, Naturaleza muerta con mandolina, descubre la posibilidad de aumentar el volumen de las formas, al hacer una pequeña marca en el centro del instrumento que modificaba su proporción. De este accidente, surge el estilo característico de Fernando Botero, donde las figuras robustas son la forma en que el maestro expresa una realidad latinoamericana que se alimenta de mitos, ficciones y leyendas y que ama la desmesura. ¿Cuál fue el primero que dijo, esto es serio? No, la verdad es que uno pinta y hay cosas que resultan, pero bueno, yo soy muy consciente de que en el arte no hay nunca, uno puede decir que ya aprendió la cosa. Es decir, cuando uno ve lo que son las obras de los grandes maestros, pues obviamente, el arte es inagotable, lo que se puede aprender en el arte, lo que se puede progresar en el arte sin llegar nunca a nada definitivo. Es decir, son tentativos, uno detrás del otro, uno detrás del otro, de hacer algo extraordinario y bueno, pues siempre a mí este camino se da cuenta que no llegó. Pero bueno, esa es la vida de un artista, es decir, tratar siempre de hacerlo mejor. Y eso, va dejando una estela, eso es la obra, digamos, todas esas tentativas. Al final cuando uno mira hacia atrás, ve miles de obras que alguno ha hecho y ya eso es importante, bueno, dejó una obra, dejó una cantidad de tentativos. Yo creo que todos los pintores actúan así, porque siempre el antepasado dejó una obra tan grande, me imagino que Tiziano cuando miraba a los cuadros de Giorgione, pues no se sentía que había hecho nada, me imagino. Entonces, bueno, así es siempre, todos los pintores, bueno, Velázquez miraba a Caraballo y también debía pensar, bueno, que esto no he logrado hacer nada comparable. Es que siempre hay antecesores que son de una importancia tan grande. Pues ahora todos los pintores, claro, tuvimos a Matiz, a Picasso, gente de esa categoría, pues claro, es muy difícil. Y más hacia atrás, pues mucho más, etc. En las primeras etapas de Botero, en la década de 1950, es posible advertir en su obra claras influencias del pintor impresionista francés Paul Gauguin y del español Pablo Picasso. A diferencia de sus obras más recientes, caracterizadas por las superficies pulidas y los motivos coloridos, en este primer periodo, el maestro optaba más por las tonalidades opacas y un trazo menos definido. En el caso de las personas que vivimos de las manos, siempre me han impactado las manos y siempre veo las manos. Es muy raro, es decir, antes era deligrante ganarse la vida con las manos, usted sabe. Sí. Es decir, los pintores tomó mucho tiempo que los respetaran porque era gente que se ganaba la vida con sus manos. La pintura empezaba a ser respetada, digamos, en el siglo XVI, cuando los pintores se hacían rogar por los reyes, etc., por hacer un retrato o pintar un cuadro y además que fijaban ellos el precio de lo que valía la obra. Porque antes los pintores en el siglo XV les pagaban por horas como si fueran albañiles. Y además les, me imagino, les trataban las patadas, me imagino. Total, que bueno, el que le dio categoría a la profesión fue Tiziano. Fue el primero que me dijo, no, esto no, esto vale tanto. Y yo hago lo que me da la gana. Ese fue el pintor que nos salvó a todos, digamos. Pero sí, era una profesión de segunda categoría, alcalá se veía con las manos. Y eran como pequeños artesanos, no les daban nunca la categoría que tenían. ¿Ha pintado sus manos, maestro? Sí, no, es decir, la primera escultura que hice en mi vida fue mi mano. Porque, claro, es el modelo que uno tiene más fácil. Es decir, entre otras cosas, la mano que está aquí en el Museo Botero, la gran mano, esa es mi primera escultura. Claro, hecha más en pequeño y después hecha grande. Pero, digamos, yo empecé a trabajar con el barro y estaba mirando mi mano. Y, claro, obviamente a través de mi estilo resultó algo distinto. Pero la mano era, el modelo era mi propia mano, mi mano izquierda. A comienzos de los años 70, el maestro Fernando Botero realiza sus primeras esculturas, que se dan como consecuencia natural de su trabajo como pintor, donde el volumen siempre ha sido protagonista. La calidad de sus esculturas se manifiesta cuando agiganta un fragmento del cuerpo humano o al llevar al absurdo el contraste entre dos partes del mismo. La mano está hecha en bronce y tiene los dedos ligeramente flexionados. Fue realizada en 1975, un año después de la muerte de Pedro, el hijo menor del maestro Botero. ¿Le gusta todo lo que han escrito sobre usted, maestro? Yo leo muy poco de esas cosas, muy poco. La verdad, ni tengo tiempo ni me muero del interés por saberlo. No, yo tengo una autocrítica muy fuerte. No necesito nada de que me digan que algo está mal, porque yo sé cuándo está mal. Yo tengo una autocrítica feroz. Entonces, bueno, eso por una parte. Y por otra parte, pues bueno, ahí cada uno tiene su idea. Y además hoy hay un mundo tan parcializado, pues en esto del mundo del arte, que la gente, pues está brainwashed o, digamos, le han dado al cerebro en algún sentido. Y entonces o aceptan una cosa o la otra o niegan completamente. Bueno, a mí me consuela. Siempre he tenido detractores, gente que ha escrito cosas increíbles, de buenas, etc. A mí lo que más me importa es que 60 directores de museos del mundo entero, que son gente que me imagino que se preocupa por el arte o son profesionales, me han invitado a exponer mis obras a los museos. Entonces, yo tengo una enorme aceptación y seguramente tengo también detractores. Pero bueno, eso, yo ya estoy, bueno, a mi edad, después de tantas cosas que he hecho y tanto trabajo que he tenido, eso no me hace ninguna, que ni hablar mal de mí, no me interesa, no me afecta, no me afecta en absoluto. De todas las exposiciones que ha hecho, de todas las muestras que ha hecho, ¿en cuál sintió que estaba el público que usted quería? Bueno, la exposición más visitada que he tenido fue la exposición que hice en México, que tuvo 218 mil visitantes. Esa me dio un gran placer porque realmente se volvió un fenómeno extraordinario. En México me contaron que había vivido solamente la exposición de los Mayas, que tuvo 400 mil visitantes, y después la mía, que tuvo 218 mil visitantes. Eso es extraordinario, un resultado maravilloso. Después, desde el punto de vista ya de importancia, la exposición más grande que he hecho en mi vida es la que hice en el Hermitage de San Petersburgo. Como todo el mundo sabe, es un museo de la categoría del Louvre, de la National Gallery de Londres, es decir, un museo extraordinario. La única vez que un pintor vivo ha sido invitado a exponer ahí. Y tuve una exposición en el año 93, y bueno, fue un muy gran éxito. Y toda la que, bueno, esa exposición, la más importante que he hecho en mi vida es esa exposición, sí. Fernando Botero es el artista que más exposiciones ha realizado en el mundo y en la historia. En 1993 inaugura una exposición en el Palacio de los Papas en Avignon, que es llevada al Museo Pushkin de Moscú y al Museo Estatal del Hermitage en San Petersburgo. Ese mismo año, sus esculturas monumentales son exhibidas a lo largo de la famosa Park Avenue en Nueva York. Y en octubre de 1992 se convierte en el único artista en la historia que adornó, con 32 de sus esculturas monumentales, Los Campos Celíceos, en París. ¿Ahí qué se siente, maestro? Bueno, es extraordinario, uno lo puede creer. Bueno, le cuento otra exposición que también fue única y que sigue siendo única. Fue la exposición que hice en Los Campos Celíceos, 32 esculturas monumentales. Esos lugares no habían invitado nunca a nadie a exponer en Los Campos Celíceos, nunca. Y después no ha habido nada, otro, no ha habido otro. Eso ha sido el único. Esa exposición me dio un... Pero no podía creer, es que no podía creer, porque como no había estado nunca nadie ahí, yo hasta el día, al día, hasta el día antes, decía, no puede ser, que debían llegar las esculturas. No, aquí se va a poner la policía, no sé quién se va a poner aquí el jefe de planeación de la ciudad a decir que no se puede. Como siempre, como hay tantos comités que tienen que opinar, que los bomberos, que la policía, que el tráfico. Bueno, y en realidad se bloqueó todo el tráfico poniendo las esculturas, porque era con gurúas, pues camiones gurúas por todas partes. Eran 32 esculturas monumentales, era muchísimo. En el Rompuán, el centro central del tráfico de París, ahí pues era un torso gigantesco. Y claro, llegamos a las 5 de la mañana con un aguacero tremendo. Y bueno, a las 6 y media donde empezó el tráfico, pues eso se bloqueó todo. París ahí en ese sitio. Fue increíble. Yo no podía creer que hubiera tenido yo esta oportunidad. Cuando vive eso, ¿piensa solo en Fernando Botero o piensa en Colombia, en Latinoamérica y ese sentimiento? Bueno, yo soy completamente latinoamericano, pues es decir, yo nunca he perdido ni mi acento siquiera. He vivido mucho por fuera, pero bueno, nunca me he sentido ni americano, ni francés, ni español, ni italiano, nada. Yo soy colombiano y obviamente el hecho de ser colombiano o latino, pues eso marca en cierta forma. Es decir, hay ciertas características de la producción que vienen de esos genes que uno tiene, de esas marcas. Yo no puedo pintar como un alemán, pues yo pinto como un latino. Es decir, es que la sangre marca mucho la producción del arte de un sitio. Entonces, por ejemplo, la pintura italiana es angelical y la pintura alemana es del demonio, digamos. Hay un monstruo negro que le inspira. Y también en el arte español también hay una cantidad de cosas mezcladas ahí. Para producir los cuadros negros de Goya se necesita ser español. Total. Exacto. Y entonces, para producir las obras de Hans Baldung o de Grunewald, pues tiene que ser un alemán. Pues eso no lo puede ser sin un alemán. Pues hay un, digamos, un machado masoquismo, si se puede llamar, en esas crucifixiones retorcidas y maravillosas. Entonces, bueno, entonces, claro, cada cosa. Y el arte italiano es de angelitos, de angelical, de colores suaves. Nunca hay, todo es de una poesía ligera, maravillosa. Entonces, bueno, cada país, y yo pues tengo mis genes y soy latinoamericano. ¿Qué abrazo nunca va a olvidar, maestro? Una vez tuve la oportunidad de conocer al Che Guevara en una comida en Nueva York, en Nueva York, porque él era embajador ante las Naciones Unidas, y cuando le dije que era colombiano, me abrazó. Entonces, bueno, qué maravilla, pues. Con el Che Guevara, conocerlo, pues fue una emoción muy grande. Además que me echara el palo, pues con el tiempo era fantástico, muy cálido, muy maravillosa persona. Entonces, era una escena en Nueva York pequeña, de ocho personas, y fue muy interesante verlo hablar todo el tiempo. Ya regresamos con Soles y Vientos.